¡Toda rodilla se doble! ¡Toda rodilla se doble! ¡Toda rodilla se doble! ¡Toda rodilla se doble! ¡El poderoso nombre de Jesús! En las tribulaciones, mil veces por siempre de Dios En la desesperanza, mil veces por siempre de Dios En medio del peligro, mil veces por siempre de Dios Y en medio del pecado, mil veces por siempre de Dios ¡Vale! ¡Aboard, bro! ¡Vale! ¡Aboard, vale! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Dígate! ¡Abajo! ¡Dígate! Conför esанд ¡Bven Dígate! ¡Blen Dígate! ¡Lice María! Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María. Buenas noches, señor capitán. Buenas tardes, señor capitán de esta conformidad. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María hemos de llegar. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Con el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Con el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Buenas tardes, señor Capitán, pronto no puedo olvidar Buenas tardes, señor Capitán, nuestra conformidad Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Buenas tardes, señor Capitán, nuestra conformidad Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Buenas tardes, señor Capitán, nuestra conformidad Buenas tardes, señor Capitán, nuestra conformidad Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el Ave María, hemos de llegar Buenas tardes, señor Capitán, nuestra conformidad ¡Buenas tardes, señor capitán! 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 por permitirnos reunirnos en este lugar donde hay un linaje antiguo, donde hay un linaje viejo. Y por la fortuna que nos permite poder intercambiar unas frases, unas palabras, y que esa palabra vieja, esa pared antigua, sea alimento, sea sustancia, sea sustento, por lo que vamos en esos caminos a los tropiezos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros que reino, gracias al Señor, por voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a los que estás sin híbranos y guardanos de todo malo. Santa María, Madre de Dios, la Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias Padre, gracias Madre, señores del cielo, en el potente, poderoso, eterno, gracias. Gracias por Santísima Sagradía, gracias por permitirnos a tiempo. Decir unas palabras. Creemos que hay una regla, pero es realmente una mentira. Creemos que nos vamos primero los viejos, pero no es cierto, yo he visto y se monte el cómulo primero. Así es que nadie tiene tiempo, todos estamos en la misma orilla. Bueno, jefe Jacinto, pues qué gusto, qué alegría de volverlo a encontrar, volverlo a ver, Anita. Igualmente, que ustedes tuvieron voluntad de venir a saludarlos. Dios nuestro Señor se los va a pagar, compadito, que no se olvide. No. Señor, muchas gracias a todos. Dios, me le dio. Yo, gente, a que se siente el jefe, vamos a rodearlo. Y estamos también en compañía, pues de unos consoladitos, otro jefe de aquí del rumbo, que también le haya dejado su vida en esos caminos. La mayoría quiere, varios compaditos de aquí, son, pues ya, somos caminantes de estos caminos, de estas veredas, de estos caminos reales. ¿Nombre completo de usted, jefe? Yo soy Jacinto Tomay V. ¿Cuándo nació usted? El 17 de agosto. ¿De qué año? De 1900. ¿Tiene 93 años? ¿De 1900? ¿Qué? 97, creo que es. ¿127 al ser? ¿Cómo 20? ¿127? ¿14? Si yo he dicho lo que ya llevo en mi cuenta, son 93 años de vida. No, no sé cómo la cuenta. Ajá. Sí. ¿Y quiénes fueron sus jefes, jefe? Pues, pues, anteriormente, era don... venían unos de aquí de... ¿cómo se llama este pueblo? ¿De dónde, cómo se llama? Está allá en mi acuerdo, pero de por aquí, ah, de San Simón, Tlán y Concla, venían antes de don Jerónimo Luna, y otro de por acá, de Puebla, ¿quién sabe? Sí. 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 ¿Y qué estandarte revolvió, jefe? En el de... de acá, de la danza. De la danza. La danza Santa María, Zacatepec. ¿Cuándo se levantó ese estandarte, jefe? Pues, lo levanté como al... ya que estaba bien gran mal, grancito, ya estaba yo grancito, ya... ya empecé a trabajar, bueno, a lanzar. Ay... No, ya no estaba bueno. No, no. Tiene años. Muchos años en la... en la vida, en la de la danza. Sí. Desde entonces, hasta ahora, bendítese a Dios, pero ahora ya no puedo, ya no lo veo. No, ya. Se está acabando la vida. ¿De usted, Anita? ¿Se acuerda de usted? No, no sé. Ya andaba. Completamente nada. Y se acabó de ir mi hijo. Él sí sabe bien. Con poquito jacintos, compañeros de la danza, su grupo, ¿quién lo formaban? Este, yo y Luis Rodríguez, que ya murió. Ajá, él era el capitán primero. ¿Qué otros jefes de acá, de la zona de Cholula? Ya, pues ahí le había, este... Compañito Rufino. Sí, ese sí fue mal después. Compañito Cuco. Cuco también, pero es un poquito. Con Madrita Hilaria. Hilaria, entonces. Doña Joaquina. Doña Joaquina. ¿Qué se acuerda de él? Sí, pues conmigo, conmigo. Pues esos ya eran grandecitos, con quien traerme la danza. Sí, compadre. No, ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Y usted, jefe, tu nombre completo. Mi nombre es Cesario Noriega Tepox. Yo soy de San Pedro, Cholula. De mis ayeres que recuerdo, cuando inicié la danza en el año 90. En el año 90. Y anteriormente, niños, jóvenes, nos gustaba ir al Cerrito de los Remedios. Vamos a llevarles un refresco, lo que podíamos otorgarles. Nos gustaba mucho al profesor Manuel Tlatoa y su servidor. Y veíamos que venían varios grupos de danzantes. Entre ellos, el compadrito Rufino. Había grupos de concheros, de grupos de Ameca, grupos de Salicintla. Y venía el compadrito Juan Pérez, compadrito Dionisio de Salicintla. Y le pedimos permiso en esos tiempos a Gabriel de Antolín. Parece que usted también venía, compadrito. Y nos dijeron una palabra muy sabia. Porque pensamos que ser danzantes, llegar y empezar a brincar. Y poner mi traje bonito, ¿no? Porque se siente la espiritualidad. Allá en Cholula es un lugar donde se siente y la danza nos llega al corazón, al ser. Y nos dijeron una palabra muy sabia. Pensamos que si ven, como ahora lo hacemos, nos dijeron, trabajen. Y tuvimos una bandera. Nos aliamos, nos cobijamos con el compadrito Jacinto, con el compadrito Tepegua. Sí. Que era su servidor, un señor que le decían la basura. La madre de Dios. Era su segundo de usted. Sí. Segundo capitán. Y el compadrito Jacinto nos acogió, nos invitó aquí a la Santa Cruz. Que se celebra el segundo viernes, ¿no? Exacto. Sí, segundo viernes. Y empezamos a venir. Venían muchos grupos de México, Tlaxcala y a este lugar. Y ahí el compadrito Jacinto nos empezó a cobijarnos. Como somos de Cholula, pues todos nos juntamos allá en el santuario. Sí. Y ya tuvimos la oportunidad de conocer al personal de San Andrés, personal de San Isintla. De Zacatepec, inclusive ellos tenían la obligación de dar la alimentación, el agüita y hacer las velaciones en el santuario de los remedios. Sí. Este, el capitán. Él nos andaba trayendo, a veces fuimos a Xoxtla, a veces fuimos a México. Sí. A veces fuimos a Clisco. Sí. Sí, es una hermandad grande en Cholula. Y ahí conocimos al jefe Jacinto. Que desgraciadamente, pues se empezó a enfermar. Pero en este lugar conocimos a Rogelio, a Fijo Juan, a la comadrita que nos... Siempre es una costumbre muy bonita. Sí. Ojalá y nunca se nos pase. Aquí no se da un desayuno regio. Aquí no se da un desayuno regio. Siempre, desde que yo he venido, siempre nos dan los frijolitos, los chiles en vinagre y las tortillas calientes. Ahora ya son de tortillería, pero antes eran... Sí. Amanitos. Y era un manjar que el que... Ahora sí hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, es una alegría que se venera la Purísima. Concepción, el día 8 de diciembre. Y pues ahí ya empezamos a trabajar con Rogelio y con Juan, que ahora es el capitán, el guerrero de Jacinto. Sí. No, él viste que era de mucho gusto. A donde había fiesta, le invitaban y ya será. A Salicina, a Cuapa, a Papastla. A ver, de estandar. A ver, de estandar. A ver, de estandar. Ay, Dios mío. Pero veas que ya ahorita se acabó el gusto. Ya no se puede. Ya no se puede. ¿Qué le harían a esta tarde? Ya no aguanto, ya no. Ya no he tomado el estandar. Yo recuerdo mucho unas danzas que íbamos a San Rafael, perdón, a El Verde. Que llevaba la ubicación. A Salvador. A Salvador El Verde. También íbamos mucho a San Isintla. También. Con el compadito Dionisio. Ahí usted era el jefe. Y no se diga, a Mecameca, a La Villa, a Chalma. Cierto. Se hacía inclusive una cuadrilla, no sé si va caminando y hacía la ubicación. Entonces, ¿participó usted en la corporación, compadito? ¿Cómo no? Es grande en la huella, todo este rono. Sí, sí. Pues ya somos muy pocos. Ya nada más era el compadito Jacinto, su servidor. Compañito Chón. Y el compadito Covenal. Y los de San Isintla. En la huella. Como los súbditos. Compañito Rufino, País Cáncer, Compañito Fuco. Pues ya nada más soy yo. ¿Cuánto tiempo tiene la mesa de ustedes? De nuestra mesa, que él fue también el testigo, el compadito Jacinto, el compadito Rufino, el querétaro. Nosotros teníamos la mesa 25 años. 25. Pero, pues todo lo importante que los de Chonula, todos, todos, hay muy pocas, hay diferencias, porque no somos perfectos, pero siempre. Hay diferencias en todos lados, o sea, no hay, no hay de dónde, es parte de dónde. Pues hasta ahora el jefe más anciano, pues es el, sí, qué bueno que realizan esta entrevista, porque ya hemos perdido muchos jefes aquí, muchos ancianos. Y, pues, solamente de recuerdo, compadito. Sí, solamente de recuerdo. Todavía estamos dando gracias a Dios que nos está dejando hasta estos días, pero ya tenemos un rato de vivir, ay Dios, que ya sé. Gracias a Dios. ¿Cuántos elementos eran de ese grupo? Pues, digamos, una vez llegamos hasta 20. De acá, de Chacatapé. Lanzamos, ay, qué bonito. Pero, vete que uno de los gustos, ya se van saliendo. Hay un, en, ¿qué? No, se acabaron. Pues, ahora ya lo más último que se llama Luis Rodríguez. El día murió no hace mucho. Jefe Jacinto, para usted, ¿qué significó la danza? Ay, caray, para mí, una cosa linda. Nos íbamos así a las ferias, le cantábamos, le bailábamos. Los lindos sacerdotes salían a dar la bendición y el gusto. Ahora, exclaman, cantemos. Fuimos varias partes. Al señor de los milagros. A la Casa Santa. Y al señor de Chano. Yo. En varias partes. Ay, por eso él recuerda y le da tristeza, le digo, pero lo primero que hacemos, lo primero. Ya no, no se puede. La viste. Pero lo primero la viste. Ay, Dios mío, ¿qué le haremos? Ahora voy, estoy sentado hasta para que se torbe yo. Ay, Dios mío. ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos, compadre? A ver, a mí me gustaría, ya estamos en esto, lo que, pues, que usted, a esto. Pásame, compadre. ¿Cómo te? Juanito, hermanos. Pues tú también eres el heredero. ¿No? Miren ustedes, Juanito. Hace cinco años, Jacinto, se empezó a sentir un poquito cansado. Sí. El jefe se empezó a alcanzar y dentro de su, pues, de su idea, dentro de su voluntad, le heredó aquí a, yo fui testigo, aquí los testigos varios, de Chalula, pero también de Ameca, Ameca, vinieron. ¿Qué hace? Sonó la palabra del compadre Jacinto, por eso ahora ya su mesita se encuentra, se encuentra ya en el hogar. Compadre Jacinto así nos acompañaba, presente a veces, pero ahora es el heredero de la mesa de Zacatepec. Que creo que fue una de las primeras mesas, o más bien dicho, fue la primera mesa de la zona de Chalula. Sí. Los señores más grandes danzaban, don Joaquín Chocola, pero hay mucha gente que ya no vive. Sí, sí, ya no vive. Entonces danzaban, don Joaquín Chocola, ya no... ¿Qué le haríamos, compadre? Un negrador, el alma, el corazón, la lanza, pero seguí. Gracias a Dios. Jefe Jacinto, ¿se acuerda la primera vez que usted escuchó la palabra Él es Dios? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Pues este... No, sí, Él es Dios. Los niños mexicanos, los que hablaban. Él es Dios, Él es Dios, qué bien. Ya muchos recuerdos de que andaban, ya se lo olvidó. No, ya, por los años que ya me están llevando, ya 93 años. Sí, 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 sí. La verdad. Sí. ¿Y usted qué más que complemente...? Preséntate. Preséntate. Sí. Tu nombre complemente. Mi nombre es Juan Rogelio Tomay Vargas, este, nieto de aquí de Jacinto Tomay. Sí, sí, sí. Nada más, agregarle un poco, a lo mejor, este... Yo también me ha platicado mucho de su historia, pero realmente nombres yo no me acuerdo. Pero sí, Él cuenta mucho que cuando empezó, pues era este... Él era un niño, tenía... Lo llevaban en brazos, en... de su mano, perdón. Sí. Su hermana, ¿verdad? Llevaba a su hermana a ver las danzas. Ya había aquí, le gustaba. De ahí le empezó, de ahí su gusto por la danza. Sí. Conforme al paso de los años, ya, ya siendo, pues adulto, él y con, este, con compadito, este, Luis Rodríguez, como amigos que era, pues su inquietud siempre por la danza. Sí. Bien, este, empezaron a buscar maneras de que de nuevo, lo desciera aquí en Santa María, 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 y empezaron a buscar, este, y empezaron a buscar, este... Britanas, quien, quien les enseñara y les apoyara para, para levantar su, su estandarte. Sí, gracias. Entonces, ahí, este, fueron a ver a, a Chocla, ¿no? Había un grupo de danza, no sé qué, no recuerdo nombres, también comentaban mucho, comentaban mucho de sus nombres. Fueron a verlos, pero los señores también ya estaban cansaditos, ya no podían. Entonces, les recomendaron que fueran a, a México, ¿no? Sí. Fueron a México, este, con otros compadres que ellos conocían, los mandaron para allá, ellos fueron. Y, pues sí, les, les dieron su apoyo, les enseñaron. Les dijo que buscaran un grupo de, de varios que tuvieran voluntad para que les, les vinieran a enseñar. Y así, ellos, este, juntaron con un buen grupo. Sí. Sí. Cuenta más o menos como, así, no me acuerdo bien, pero creo que como cuarenta o algo. Sí, sí. Tenían integrantes de acá, de, de la población. Ajá. Sí. Y, entonces, le mandan su estandarte. Y, al parecer, fue en 1942, cuando levantan el estandarte. Y, y de ahí él, él como capitán, lo nombran como capitán primero. Y, don, este, Rodríguez, este, el capitán segundo. Y, de ahí hacen una, una buena ocupación, empiezan a, 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 a conquistar, conquistar a varios lugares. Sí, claro. A varios lugares. Y, eh, pues sí, hablan mucho de, creo hasta Querétaro iba también. Van a Querétaro, iban a, a México, iban, no sé en qué lugar, pero, sí, a mucho por allá. O, de ahí, estos fueron integrando más, más personas de otros, de otros pueblitos de aquí. Sí. Y, se, se, se empezaban a, a, a integrar aquí a su corporación. Entre ellos, la Encarnación, iban mucho a Tezca, que eran también, formaban parte de otros lugares. Y, ellos, este, empezaron aquí en Cholula también, este, a, a, a danzar. Ellos, de hecho, casi, este, pues eran los que llevaban la danza aquí en el, qué es, aquí en Cholula, en el Cerrito. Sí. Ellos eran los que llevaban la, pues, la mayor parte de la, de la corporación, aquí al Cerrito de los Remedios. Sí. Y, así, este, pues sí, así fue su trayectoria hasta, hasta el día en que ya empezaba a cansarse. Empezó, este, a sentirse ya cansado. Y, cuando, ya, yo, este, al verlos así, pues, los apoyé. Dije, no, pues, los voy a apoyar. Yo, de hecho, desde que, bueno, desde que tenía yo, pues, unas ocho o nueve años, empezaba yo a danzar con ellos también. Y, entonces, este, él, cuando ya, el paso de los años, al verlos ya, ah, me, me, me salí un poco también por el trabajo y muchas cuestiones. Ya no dejé de bailar también, pero al verlos de nuevo, que ya estaban, este, cansados. Pues, empecé a apoyar de nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Pues, vamos a, a apoyarlos. Ya. 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 Entonces, empecé a apoyarlos. Y ellos, cada día, pues, sí, se empezaron a sentir más, más cansados. Ya, tú, tú como heredero de la, de la palabra de don Jacinto, ¿cuántas generaciones ha habido de danzantes? Sí. De él. Es la tercera. Porque, ah, este, se me, se me olvidó también. Este, después, cuando tú, este, se dividieron los grupos, por cuestiones, no sé, qué cuestión, qué cuestión hubo que se dividió a este don Luis Rodríguez y aquí mi abuelito. Este, don Luis Rodríguez, pues, se quedó con toda la gente de aquí del pueblo. Y él, este, como lo conocían ya por muchos lugares, muchas metas, venía gente de afuera apoyado para no dejarlo. Entonces, se hacía un grupo de, un grupo de don Luis Rodríguez y un grupo de aquí de mi abuelito. Y él nombra Capitán Segundo para su apoyo a mi papá, que es Rogelio Tomay. Y, este, junto con ellos, pues, hacen el, hace, este, el, pues, el segundo Capitán. Y sigue, sigue su trayectoria hasta que, pues, igual, un poquito, se retiró. Y ya, esto. Y ya, cuando, le digo, cuando yo cansado, pues, ya nos nombra a nosotros. No, este, pues, yo a lo mejor no me sentí muy preparado, pero, porque había, había estado ausente mucho tiempo. Pero, pues, por no, no dejarlos, no, este, no dejar esto, que a lo mejor también me ha dicho, pues, siempre así, este, pues, acepté. Y, pues, hasta, hasta la fecha que ya también me he estado, este, un poco, este, he estado un poco retirado también por el trabajo, pero, a veces ponemos pretextos, ¿verdad? A lo mejor, pero sí, este, nos ha pasado. ¿Qué significa para ti ser danzante, recibir la palabra de, pues, de tu abuelo? Pues, fue un, un gran honor, en mi esperado, que, pues, realmente no, yo no lo esperaba. A lo mejor, porque, pues, a lo mejor, sentía yo que, pues, era mucha responsabilidad. Pero, al ver que, pues, nadie de sus hijos, o nadie de sus, de sus demás, o de mis familiares, este, pues, les gusta, o sea, a lo mejor sí les gusta, pero no, no es que salgan o le den la cara, no, ante, ante los demás. Entonces, pues, opté por aceptar, este, pues, echarle un poco de, más que nada, este, darle algo a nuestro señor. Sí, pero es, para mí es, es un gran honor, muy bonito, ¿no? Este. Desgraciadamente, a veces, se necesita, hay algo que, que se necesita también, es, es un poco de economía para, para subsistir. Entonces, es, es una cuestión. ¿Qué, qué recuerdas de tu abuelo? Digo, de niño conociste la danza a través de él, ¿no? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo lo recuerdas? No, pues, como, muy grande, ¿no? Una persona muy, muy independiente de que, que fuera capitán. Él era una persona muy, este, muy sociable. Muy sociable, muy, era un buen líder, porque él sabía sobrellevar a, a toda la gente. Y, y, carismático, porque la gente lo buscaba y lo llamaba, o sea, era muy, este, y, este, y, como le gustaba echar mucho relajo, y los llamaba, y vengan, o sea, sí, este, este, eso será muy, era muy grande para mí, no? Por eso, el cual, yo sentía que era un, algo muy, este, una, una responsabilidad muy grande, porque sí necesitamos ser de mucho, todo lo que él tenía. Obviamente, a veces, uno, no puede uno medirse con él. Aparte que, pues, era muy bueno para muchas cosas, él, él es, este, muy independiente, él, él, él toca, este, el clarín, fue músico, sabe de nota, sabía, él, sabía muchas cosas, afinar sin, 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 nada más con puro oído. Él era afinador y tocaba, o sea, fue muy, 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 muy bien, este, complemento. Sí, sí, sí. Jefe Jacinto, usted, eh, qué palabra, qué mensaje le daría a las nuevas generaciones que ahorita están retomando las obligaciones, las formas? ¿Usted qué les diría, jefe? pues mi parte que su buena linda voluntad es para servir a Dios que le entren de corazón gracias a Dios que le ayude vida y fuerza y ánimo vamos a hacer esto y ahora el dicho dejo sino más de chance así que por relajo no no yo si le entrego de corazón yo yo soy un hombre y yo soy un hombre un hombre de corazón bendice Dios algo más que es necesario que se han agregado como no que nos agregan algo de su vivencia no nomás del jefe sino del rumbo de este rumbo yo terminaría mi comentario de que sigamos esos pasos de los ancianos aunque yo también ya ya soy casi un anciano es muy bonito convivir con los jóvenes de llegar a viejo y ver los frutos aunque nos quedemos a veces pelones como los árboles pero nos queda la satisfacción de que buscamos a Dios lo buscamos dentro de la danza los cantos las caminatas las penitencias a veces propasarnos recibir los regaños de los jefes y a veces decir que hago aquí pero el danzante es una persona especial y que todavía como decimos seguimos en la búsqueda que bonito es ser un danzante ¡Ele, Dios! 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 Amén.